No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un leon herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu rencor Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor La música de Cristian Brown Como siempre No puedo comprender ¿Qué pasa entre los dos si tanto me has querido? Si estando junto a mí parece que no estás y buscas el olvido Si hay otro entre los dos si tanto me has querido Si hay otro entre los dos defenderé mi amor como un león herido Si en algo te ofendí yo quiero tu perdón No quiero tu traición Devuélveme el sentido ¿Qué es lo que pasa? Que nos estamos alejando tanto Que cada vez nos comprendemos menos Que cada día que termina es un fracaso amor Con mucho cariño hoy Que cada día que termina es un fracaso amor Te amo ¡Gracias por ver laatuja! Gracias por ver el video